El estándar Missile 2, también denominado OSM-2. Tras casi cuatro décadas de servicio, continúa siendo el misil antiaéreo de alcance medio de la US Navy y de un importante número de armadas, incluida la española. Durante estos años, aunque externamente no haya habido grandes modificaciones, la electrónica, sistema de propulsión y cabeza de combate han sido cambiados y actualizados numerosas veces. El desarrollo de este misil comenzó en 1969 dentro del proyecto Aegis. Aunque sigue siendo un misil de guiado semiactivo como el SM-1, solo necesita que el blanco sea iluminado durante la última fase de la interceptación. La producción comenzó en 1977, entrando en servicio en 1979. Tiene un peso de 707 kilogramos, con una longitud de 4,7 metros, una envergadura de 107 centímetros y un diámetro de 34 centímetros. Las primeras variantes tenían un techo superior a los 24 kilómetros, con un alcance de 74 kilómetros y una velocidad máxima de 4.280 kilómetros por hora. Del primer modelo del SM-2, denominado SM-2MR Block 1 se desarrollaron dos versiones, la RIM-66C destinada a ser usada por los buques dotados con el sistema Aegis y la RIM-66D, que era utilizada por los barcos que usaban el tárter anteriormente. La siguiente versión fue el Block 2, en el que se introdujo un nuevo motor Zayekoul MK-104 que proporcionaba mayor empuje y doblaba el alcance respecto al Block 1. También se reemplazó la cabeza de combate con una nueva de fragmentación de alta velocidad. De este modelo se desarrollaron tres versiones, la G para ser usada en barcos Aegis, la J para barcos tárter. Por primera vez, se desarrolló una versión para el lanzamiento vertical desde buques dotados con el Aegis, la H. El Block 3 comenzó su desarrollo en 1984. Introducía una nueva espoleta MK-45 modelo 8 denominada TDD e Target Detecting Device, que mejoraba las capacidades del misil para derribar blancos volando a muy baja altitud. Entró en servicio en junio de 1988. En la variante Block 3A se sustituía la cabeza de combate por la MK-125, que estaba dotada de un explosivo granulado más potente y se usaba el modelo 9 de la espoleta para aumentar la eficacia contra misiles rozaolas. Entró en servicio en junio de 1994. De nuevo, para estos Blocks se desarrollaron tres versiones, la K-1 y K-2 para buque starter, L-1 y L-2 para Aegis y para Aegis de lanzamiento vertical la M-1 y M-2. También se hicieron modificaciones para permitir el uso del Block 3A con el radar a par. La versión Block 3AZ fue desarrollada para ser usada en los destructores clases Sunwold dotados con el radar SPY-3. El siguiente modelo, el Block 3B, ya solo se desarrollaría para la versión de lanzamiento vertical como RIM-66M5. En este último se mejoraría el sistema de guía final del misil mediante el MIP-E Missile Homing Improvement Program, que añadía un sensor infrarrojo al sistema semiactivo radar. Con la información recibida desde el buque lanzador, el buscador semiactivo y el nuevo buscador por infrarrojos, el ordenador del misil decide cuál es la mejor forma de interceptar el blanco. También se mejoró el software de control de vuelo para aumentar la maniobrabilidad contra blancos supersónicos volando muy bajo. Esta variante entró en servicio en 1997. En 2008 se comenzó a instalar en los Blocks 3AB la nueva espoleta modelo 14. La última versión es la Block 3C, que incorpora tecnología del SSM Block 2 y del SM-6 Block 1. La principal diferencia respecto del Block 3B es la incorporación de un sistema de guiado dual. Al actual buscador semiactivo, se añade un buscador activo, por lo que el SM-2 ya no necesitará que el objetivo sea iluminado por un radar externo. En diciembre de 2018, la US Navy firmó un contrato con Raytheon para el desarrollo de este nuevo modelo. Además de la US Navy, el SM-2 está en servicio en las Armadas de Alemania, Australia, Corea del Sur, Japón, Países Bajos, Taiwán y España. Este misil entró en servicio en la Armada Española con las fragatas Álvaro de Bazán y su sistema EGIS. Por lo publicado en diferentes medios especializados y en los contratos de mantenimiento, los modelos utilizados son el Block 3A y Block 3B. Las futuras fragatas clase Bonifaz F-110 también usarán el SM-2. ¿Cómo funciona un SM-2 en una fragata clase Álvaro de Bazán? En primer lugar un blanco es detectado por el radar SPY-1. El sistema de combate EGIS de forma automática comienza a seguir el blanco con los datos proporcionados regularmente por el radar SPY-1. Si el blanco es declarado hostil y se decide que hay que derribarlo, el AEGIS dispara un SM-2 proporcionando al misil los datos del blanco, el rumbo, altitud y velocidad. Después de su lanzamiento, desde el VLSMK-41, el misil se dirige al blanco siguiendo la ruta establecida. Durante el vuelo del misil, el AEGIS manda al SM-2 actualizaciones de los datos del blanco mediante un enlace de datos en banda S-EF en nomenclatura OTAN. En la fase final de la interceptación, el SM-2 usa su sistema semiactivo monopulso para recibir las ondas emitidas por el radar iluminador SPG-62 que se reflejan en el blanco. Cuando el misil está lo suficientemente cerca del blanco la espoleta de proximidad detona la cabeza de combate.